Velas y ApeCoin parece que van en contra del mercado, Velas casi subiendo un 100% desde su último mínimo. ApeCoin con algunas semanas en este rally alcista, en especial por los eventos que veremos a continuación. Así que vamos a analizar las oportunidades que tenemos en este par de monedas y sacar algunas conclusiones. Comenzamos. Quisiera comenzar abordando a la cadena de bloques de Velas que como estamos viendo en pantalla ha tenido una subida impresionante. Después de tocar un mínimo de 11 centavos se ha recuperado haciendo un robot hasta los 23 centavos mientras grabo este video. Ahora bien, ya saben que cada vez que estamos opinando sobre una moneda nos gusta reunir aspectos fundamentales y también técnicos. En el caso de Velas y de ApeCoin veremos ambas cosas. Pero de Velas tengo que decirles que tengo ausente la información fundamental. No hay ni un tan solo motivo que tengamos a la vista mientras estoy grabando esto por el que Velas esté subiendo y tenga esta recuperación. Si queremos verlo como una noticia importante, una alianza importante o algo, no hay nada. Nos podemos pasar desde, vamos, su perfil oficial. Lo último que tuitearon hace una hora fue que ya estaba listo un grupo oficial para Turquía. Luego una hoja donde se están comparando con Enron y también con Polkadot. Velas Daily donde actualizan algunas noticias al respecto pero donde tampoco han dicho nada importante. O algo que no supiéramos y que no hayamos abordado en nuestro análisis de Velas 2022 que se lo dejo en la esquina superior derecha. Es decir, o algo saben, hay un grupo de gente que todavía sabe algo, alguna alianza que va a anunciarse en particular y ya se está comprando Velas. O definitivamente esto está motivado solo por factores técnicos. Y es el punto donde vamos a ir. Si más tarde aparece una nota fundamental o algo importante lo voy a actualizar en el primer comentario. Pero entonces abordemos el aspecto del gráfico. ¿Qué es lo que tenemos a continuación y cómo se ha comportado Velas últimamente? Lo primero es que veníamos de semanas bajistas. No solo es un aspecto general de mercado donde el dinero ha empezado a salir, sino también que esto pues impacta al mismo proyecto por la falta que mucha gente critica de marketing, de poder posicionarse, de conseguir todavía alianzas más fuertes. Y estas cosas las hemos abordado y lleva su tiempo. Pero si pudiéramos extraernos de todo eso veríamos a Velas en una clara tendencia bajista desde su máximo histórico. Después de haber cubierto esta tendencia bajista y tocado el mínimo que mencionaba antes en 11 centavos, que al menos desde TradingView no registramos otra visita a ese precio. Desde aquí el precio ha tenido un rebote casi del 100%. ¿Y qué nos decían los indicadores cuando estábamos revisando Velas la semana pasada? Lo primero es un indicador como el RCI que te da una lectura de monedas que se encuentran en sobreventa o sobrecompra. Sobreventa en el momento que ya la moneda se ha vendido tanto, tanto, tanto que empiezan a aparecer más compradores que vendedores. Se llega a un punto donde ya la gente no se quiere deshacer de su moneda, pero empieza a aparecer mucho más gente, muchas más personas que quieren comprar. En ese caso es cuando los precios rebotan y Velas nos demostró un caso de sobreventa si tomamos esto desde inicio de abril. Fíjense que Velas tenía un RCI cercano a 70 puntos, pero luego una vez que visitó los 11 puntos, que visitó, perdón, estos 11 centavos de precio, su RCI cayó hasta 17 puntos en términos diarios. Ver en proyectos de este tipo un RCI que ande por 15, por 17 puntos es una cosa súper extraña. Usualmente no dejan que el RCI caiga de 30 y si llega a caer se te va a mover por 25 y a un caso muy, muy extremo de temor de mercado en 20. En el caso de Velas había caído hasta 17 puntos y entendemos que hasta la fecha no hay nada que afecte a su tecnología. Tampoco otro, una noticia fundamental que sea muy negativa como para decir todo mundo se va a ir saliendo. Entonces esto motivado por un temor temporal en el mercado hizo que Velas visitara estos 11 centavos y ya como el RCI estaba tan sobrevendido, entendemos que han entrado muchos compradores y han empujado la cotización. Ahora bien, podemos tener varios rebotes del gato muerto en un gráfico. Ustedes ya conocen este término de trading que hace referencia a cómo algo cae con mucha fuerza, rebota un poco, pero luego para volver a caer y tener un nuevo mínimo. Eso sería el peor escenario para Velas, que haya rebotado hasta 22 centavos y que de paso repita los 11 y llegue a un nuevo mínimo. Es un escenario que me costaría mucho trabajo poder asumir y que solo lo vería posible si acaso hay algo fundamental de fondo que esté afectando al proyecto. De lo contrario, yo descarto un escenario en el cual Velas vuelva a repetir estos 11 centavos. Lo descarto hasta ahora. Ustedes pueden ver la fortaleza, cómo se está comprando y en este caso su RCI ya va por 59 puntos. ¿Qué pasa? Que si el RCI siguiera creciendo con esta fuerza es porque también la moneda se sigue comprando con mucha fuerza y a lo mejor tiende a visitar los 80 de RCI. Si ese fuera el escenario, yo lo vería como un punto óptimo para hacer una salida de Velas. Incluso por el volumen que se inyectó en estos últimos tres días, hay gente que ha empezado a vender en los 22 centavos, que también es una zona importante, y a tomar algo de beneficio. Esto como forma de protegerse. Pero para aquellos que desean aguantar, probablemente esperen que Velas llegue a su media histórica cercana a unos 30 centavos, que sería muy curioso sin tener noticias de por medio. Y esa sí que puede convertirse en una nueva zona a retar y donde posiblemente veamos nuevos vendedores que quieran deshacerse de sus monedas. Entonces, los comentarios de Velas hasta aquí. Como digo, cualquier novedad, yo se las actualizo en mi Twitter o aquí también anclada en el primer comentario a ver qué es lo que pasa. Muy bien, pasemos a hablar de la segunda moneda que está haciendo sensación en estos momentos y estoy hablando de ApeCoin. ApeCoin es una moneda que la estuvimos comentando desde su día de salida y pues hablábamos de esos factores especulativos y también de aquellos factores que de verdad le dan valor a un proyecto. A ver, que me quedé aquí con el gráfico de Velas una vez más. Ahora sí, ya tenemos a Ape seleccionada. En primera instancia, hay un elemento diferenciador que tiene ApeCoin. No tanto en lo que está proponiendo de crearte una DAO, de que haya un sistema de votación, de ir al metaverso y todo eso. Estas son propuestas que te las pueden plantear muchos proyectos. La fortaleza de este se encuentra en quiénes son las personas que lo integran. En ese factor de comunidad, de celebridades, de saber quiénes están dentro de los proyectos y de entender qué potencial puede llegar a tener un factor como este en el futuro. Primero empezamos dando un vistazo, en este caso, a su Twitter, donde es una comunidad muy activa, donde se han abierto votaciones importantes, las que estaré hablando a continuación. Y esta gente está firmando alianzas con marcas importantes. Aparte de ello, ¿qué podemos decir? De estas alianzas está el tema de restaurante que platicábamos en el directo de hoy, que ya se venden hamburguesas, que se están pagando con ApeCoin. Es decir, hay una integración enorme en case, en protectores de teléfonos y hay esta locura, ¿no? Esa conexión donde todo mundo quiere estar participando. Es un factor social que te ayuda bastante porque conecta con fuerza. Hay algunas también votaciones que son importantes. Entre estas votaciones, el tema del staking de la moneda de Ape y otras cosas de cómo se tiene que gobernar la comunidad. Esto hace que la gente compre la moneda ApeCoin y en la medida que la va comprando, aumenta la demanda y un aumento de la demanda termina en un aumento de tu precio. Entonces, todo mundo que quiere votar en esta clase de propuestas, pues obviamente adquiere la moneda y viene a realizar las votaciones. Cuando aparezca el staking de ApeCoin, igualmente creo que va a ser una noticia muy importante y que a lo mejor le dé otro movimiento alcista a esta moneda, así como hemos visto en otros proyectos históricamente. Hablo de probabilidad, ¿no? No sabemos cómo lo van a interpretar los holders en este momento, pero cada vez que se ha anunciado un staking de alguna moneda en particular, mucha gente la compra porque ese staking, digamos, te puede pagar un muy buen API. Entonces la gente dice, yo reúno mucho de esta moneda para aprovechar ese API y por lo tanto lo pongo en staking. Puede ser un factor importante. Tienen su foro de discusión que es muy activo y donde se discuten ideas importantes sobre cómo se va a desarrollar todo lo relacionado a Ape. Pero lo más importante viene de The Other Side Meta. Recordemos el tema de la venta de tierras que se tendrían que ejecutar para este 30 de abril. Estamos hablando del día de mañana y por lo tanto estas tierras se van a pagar con la moneda de Ape. Hacer este pago implica que si yo quiero participar, se empieza a vender desde la tierra más cara a la más barata. Yo ocupo de mandar esta moneda. Así que ha sido natural ver este crecimiento. Si lo ven en contraste con velas, Ape nos está dando motivos fundamentales por los cuales esto ha empezado a subir de precio. Pero sobre todo, y volviendo al tema de los valores que tenemos de Ape, a lo que yo voy es a la utilidad que le están dando a su moneda y cómo la conectan con todo el ecosistema. Es decir, esta gente está montando alianzas importantes, se está llevando con grandes marcas, pero todo lo está centralizando en ApeCoin. Esto te ayuda para que su valor pueda ir creciendo constantemente. Y ojo que a todos los que tengan una de las figuras van a recibir una tierra completamente gratis y así se puede decir. Pero qué cosas, ¿no? Haberte comprado esta figura en el año 2017, luego que se haya vuelto tan popular que los NFTs hayan explotado, que sean carísimos hoy día. Aparte, por ejemplo, este que vemos aquí vale unos 20 mil dólares. Aparte de esto, te va dando todos los beneficios. El airdrop de la moneda que recibiste de Ape. Y ahora, si también estás teniendo la figura, vas a recibir una tierra de Otherside. Así que esto es parte de cómo se puede crear este metaverso. Y es aquí donde yo voy con el potencial, ¿no? No te están ofreciendo una cosa distinta desde el aspecto de la infraestructura. No es algo distinto a algo que puede hacer algún otro proyecto cripto. No es eso. Pero si es el factor social, ese tema de contagiarse unos con otros, el que arrastra. Y por ejemplo, una celebridad que tenga una de estas figuras, un NFT, que te haga un concierto en el metaverso, pues obviamente va a arrastrar a toda la gente, ¿no? Y que tenga la moneda Ape para pagar o para poder participar y todas las interacciones que se van a construir. Es lo que digo, que puede llegar a fortalecerlo y hacer que esta moneda todavía siga disparándose más y más de precio. Una cosa es ponerlo sobre el papel, otra es ver cómo funciona, pero como les digo, es el máximo valor que estoy viendo. Apecoin, desde sus tokenomics, tiene una emisión de mil millones de monedas. He escuchado algunos comentarios de gente que dice mil millones es demasiada moneda, me parece un supply excesivo. Pero también hay que tomarlo con cuidado, porque si nosotros vemos proyectos similares, por ejemplo, Amaná, Dicentraland, que también está en el tema del metaverso, tiene una emisión de dos mil ciento noventa y tres millones y es inflacionaria. Y en este momento tiene el doble de Ape y es inflacionaria. Podríamos ir a Sandbox, si gustan, que tiene tres mil millones. En este caso no es una moneda inflacionaria, pero es dos veces más de lo que tiene Ape. Podríamos visitar, por ejemplo, Blocktopia, que también es un proyecto relacionado a metaversos y que le gusta mucho. En el caso de Blocktopia tiene doscientos mil millones. Imagínense, esto es, vamos, una barbaridad, ya ciento noventa y nueve veces más de lo que tiene en este caso Apecoin. Por esta razón, esos comentarios de que tiene una moneda excesiva, yo no lo he entendido hasta el momento. Podemos discutir sobre el circulante, que es de un veintiocho por ciento y que todavía hace falta que se libere una buena parte, un setenta y dos por ciento. Eso ya es distinto, que te puede venir a impactar. Es verdad. De momento ocupa el puesto número veintitrés, pero dependiendo de cómo sea el factor social y cómo se vayan cerrando esas alianzas del futuro, podemos ver que esta moneda incluso siga subiendo de precio. Si les sale bien el plan y todo, ya les digo, van a conectar un espacio para celebridades y de paso todos los seguidores que quieran estar participando y estar más cercanos, no viviendo otras experiencias. Por último, veamos el gráfico. Cómo se encuentra? Después de una subida constante desde los primeros días de abril, volvió a repetir esos veintiocho dólares según la información que nos da TradingView. Después de estos veintiocho, obviamente el RCI, el indicador del que hablábamos hace un momento, se disparó. Estuvo cerca de ochenta puntos. Esto ya te indica sobre compra. Significa que en este momento hay demasiada, demasiada gente que estaba comprando la moneda y se empezaron a agotar los compradores. Y es donde empiezan a aparecer más vendedores. Ya ven que el precio se fue muy arriba y la gente empieza a vender, vender, vender. Eso es lo que nos dice un indicador como el RCI. Entonces, en el momento que la gente empieza a vender de veintiocho dólares, retrocede hasta veinte dólares esta mañana. Veinte o veintiuno. Ha vuelto a recuperarse. La emoción continúa especialmente por el evento de mañana. Y lo más natural que ocurre en esta clase de eventos es que una vez que finaliza todo, la moneda tiende a bajar y hacer una corrección más grande. Como digo, es lo tradicional. Puede ocurrir todo lo contrario. Si supiéramos el futuro, pues cómo no, cómo no nos encantaría poder decirlo aquí. Pero igual, puede llegar a ocurrir de que AP tenga una corrección más fuerte. Si ese fuera el escenario, ¿cuáles serían esos puntos de corrección? Podríamos proyectar, siempre y cuando no se superen los veintisiete, veintiocho dólares, un retroceso a veintitrés dólares, otro a veintiún dólares, que estos dos realmente ya los ha cumplido, que corresponden al veintitrés y treinta y ocho por ciento de FIBO. Y podríamos proyectar hasta diecinueve y en el peor de los casos, ese rango entre diecisiete y quince dólares como corrección para volver a entrar a esta moneda. Incluso, ya con todas las ideas dichas, si hubiera que tomar una decisión sobre ella, pues yo le digo, ¿no? Un precio objetivo de entrada en torno a quince dólares me parecería mucho más aceptable. Pero a veces hay monedas que no esperan a nadie, que ya tomaron el tren y se fueron. Al final, la decisión está en sus manos sobre lo que quiera hacer. Hay gente que le encanta especular en esta clase de escenarios. Yo a nivel personal, yo espero que pase toda esta emoción. Si se venden las tierras, que se vayan a vender y si van a haber más correcciones, pues ya las estaremos viendo a ver si nos da un precio más objetivo. De momento, habrá una guerra de metaversos más adelante. ¿Quién te ofrece las mejores experiencias para ir a realizar tu vida? Es una especie de distritos, de ciudades. ¿A dónde quiero yo participar? ¿Qué zona me está dando lo mejor? Si ApeCoin se posiciona como uno de esos sitios donde te esté brindando las mejores experiencias, pues lo más normal es que esta moneda también se termine disparando de precio. Mil millones de emisión, para contrastarlo con otra moneda del sector, podríamos hablar de Solana, unos 580 millones más o menos que tiene actualmente. Y Solana con una emisión de unos 400 millones de moneda alcanzó un máximo de unos 260 dólares. Si ApeCoin te hiciera un Solana, que es un escenario muy difícil, por supuesto, muy difícil, estás hablando de una moneda que bien te hace un por cinco de este precio. Entonces, son métricas que debemos ir tomando en cuenta. Siempre hay que mantener ese equilibrio entre lo que sería la especulación y hacer un análisis con criterios sobre cuándo me conviene entrar y cuándo no. Las oportunidades no se acaban en el mundo cripto. Estamos frente a un proyecto bonito que también está lleno de especulación, por supuesto, las dos caras. Pero al final de cuentas, lo más importante es saber a dónde me quiero yo exponer. ¿Me conviene o no me conviene esto? Está dentro del factor de riesgo que he definido para mi portafolio y dentro de activos que entiendo que yo quisiera de verdad tener. Y ahí es donde podemos sacar conclusiones. Si no es ApeCoin, habrán otros activos donde probablemente usted se quiera introducir. Y bueno, mis amigos, dejo este video hasta acá. Si les ha gustado, no olviden dejar un me gusta, que eso siempre es muy importante para el crecimiento del canal. Y nos seguimos viendo en el futuro. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!